Patricia, Federico, Claudia y Rocío por 2 millones. Rocío, la posibilidad entonces, 18 años, Rocío, por el segundo millón. ¿Quién entonces se va a quedar abajo? En realidad, ¿quiénes van a subir? Depende de los que están en el 7. ¿A quiénes traen? Está Agustín, que es tatuador también, como nuestro invitado. En la final, entonces, preguntas de tatuaje. Vive en Ramos Mejía. El millón le gustaría poder ahorrarlo, así dice. Está Claudio, programador en una compañía que desarrolla software para compañía de seguros, vive en Quilmes. Y el millón, ¿para qué sería? Para hacer un emprendimiento gastronómico, un food truck con carnes ahumadas. Esos carros que vas a comer, se estacionan en un lugar y... Sí, sí, esos. Ornella, que trabaja en un local de venta de indumentaria para fiestas, ropa de gala, tiene 22 años. El millón quiere viajar con su abuela Marta. Es el sueño que tiene hace muchos años. Exactamente. Y está Fabián, pintor y coloca membranas. Sí, señor. Pero la pintura o la membrana... Las dos cosas. Las dos cosas. Correcto. ¿Son buenas? ¿Cuál es la diferencia? No, la diferencia es que la pintura es para pintar adentro de tu departamento, de tu casa. No, no, pero yo digo, algunas terrazas le pasan como una... Es una membrana líquida. Eso. Correcto. ¿Es bueno igual que la otra? No, tiene otros polímeros y es más flexible para la lluvia, el sol, las increpencias del tiempo y todo. ¿Pero cuál es mejor? No, pero según lo que vos quieras hacer, si vos querés impermeabilizar el techo... Que no me llueva adentro. Membrana. Membrana. Común o membrana líquida. Ah, también. ¿Cuál es mejor la membrana que tiene aluminio? Con el millón, ¿qué harías, Fabián? Es para mis cuatro hijos. Patricia, ¿quién se queda abajo? ¿Lo quieren hablar? Sí, bueno, claro, lo charlan. Me están invitando. Me están invitando. Por el premio mayor. ¿Patricia? ¿Quién se queda abajo? Fabián. ¿Federico? Agustín. ¿Claudia? Agustín. ¿Rocío? Agustín. ¿Los que suben entonces? Claudio, Orrela y Fabián al escalón número 7. Habían empatado con un error y entonces quedan a merced de la decisión de los que suben. ¿Cómo se llama el escalón? ¿Qué es? ¿Qué es? Con signo de pregunta. ¿Quién empieza?